seguimos con este decimosexto tutorial del curso de diseño de logotipos en esta entrega te mostraré cómo hacer un logotipo gráfico con un aspecto totalmente moderno y minimalista esta vez usando formas geométricas combinada con el creador de formas de adobe illustrator así que primero vamos a invertir esto y ahora vamos a seleccionar la herramienta rectángulo y con ella voy a crear un pequeño recuadro con una anchura de 110 y una altura de 297.4 píxeles luego lo voy a copiar y pegar a través del menú edición de paso voy a aprovechar para arrastrar un poco a mano derecha después de esto crear un círculo con un tamaño proporcional de 220.8 x 220.8 píxeles bien ahora a este círculo que acabo de crear lo voy a alinear hacia arriba y a mano izquierda con el primer recuadro después lo voy a copiar y luego lo alinearé con el segundo recuadro vuelvo y creo otra copia nuevamente pero esta vez será para alinearlo a mano derecha y hacia abajo con el primer recuadro vale quizás ustedes aún no entiendan nada de lo que estoy haciendo pero ahora es que le vamos a dar forma a esto así que voy a seleccionar todos estos elementos después me voy a dirigir a la barra de herramientas para activar el creador de formas y situándome justamente por aquí presionaré el clip izquierdo de mi mouse y crearé una nueva forma combinando esta zona de aquí ahora hago lo mismo de este lado luego eliminó todo esto le aplicó color a mis elementos para darle fuerza visual y listo ayúdanos a seguir creciendo suscribiéndote a nuestro canal